Nunca sabrás de esta pena Ni de este amar tu quebranto Cuando en silencio te nombro Te llamo, te busco Pero no estás Esta locura de amarte En cada noche soñarte Al despertar no encontrarte Que pena, vacío Que soledad Te necesito, vuelve conmigo No habrá un lamento, ni un reproche Te necesito en cada noche Como el sol para vivir Te necesito, vuelve conmigo Me moriré si no haces caso Este amor roto en pedazos Te necesito, vuelve por Dios Te necesito, vuelve conmigo No habrá un lamento, ni un reproche Te necesito, en cada noche Me moriré como el sol para vivir Te necesito, vuelve conmigo Me moriré si no haces caso De este amor roto en pedazos Te necesito, vuelve por Dios Te necesito, vuelve por Dios Te necesito, oye Vuelve por Dios